La aprobación de la ley de migraciones en la Cámara de Diputados puso en evidencia la fractura profunda de la oposición, tanto que el Frente Amplio salió a amenazar de que no respaldará el acuerdo sobre repartición de las mesas y presidencias de las comisiones de ambas cámaras. Dada esta circunstancia, pues el siguiente periodo de la presidencia de la Cámara le correspondía al DC Gabriel Silver. El asunto era tarde o temprano iba a explotar. Se habían metido en el Congreso fuerzas que, como el Frente Amplio, que venían a impugnar las lógicas de la política de la transición. Y lo cierto es que hacer lo que me conviene o mirar mis beneficios, ya sean estos electorales o de otro tipo, es la esencia de la lógica política de la transición. Era positivo que este desenlace se diera de esta manera. La trampa, por cierto, es para el Frente Amplio, que entra a un espacio donde estas son las reglas. Vamos a ver si tiene la capacidad de ir hasta el final en esta lucha por ciertos principios, como un rol opositor ideológico más férreo y duro frente al gobierno de derecha. Lo cierto es que es interesante ver cómo el Frente Amplio desafía el haberse metido en esta camisa de fuerza que es la institucionalidad política y parlamentarizarse después de venir de las calles y las asambleas.